En la contención de estas malas ideas, de estas ocurrencias de gobernadores salientes, de apropiarse de instituciones que son fundamentales para mantener la gobernabilidad y la integridad del servicio público en estas entidades creativas, sobre todo en aquellas que han sufrido actos importantes de corrupción y de irresponsabilidad política. Me parece que la decisión que ha tomado la Procuraduría General de la República de llevar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una decisión importante, una decisión que puede empezar a poner orden a lo que están haciendo, pero no es suficiente, hay que hacer esfuerzos políticos por garantizar que las transiciones van a ser en orden, que no se va a alterar las condiciones de gobernabilidad y que se va a poder aplicar la ley por las conductas que se han cometido en esas entidades creativas y que en buena medida explican el resultado electoral.